¡Tres! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Otro! 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 ¡Aquí está! ¡Otra aflorante la van a buscar para el perro entero! ¡Para nuestros hermanos! ¡Pero bueno, residentes en Argentina, España y en Chile! ¡Vuelve a casa! ¡Y todos serán más felices! ¡Si ya te olvidé! ¡Ahora qué cosas reclamas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú te fuiste por cañerías! ¡Recuerda cuando nos prometimos amor externo! ¡Y ahora qué! ¡Ya te olvidé! Porque ahora dicen que tú me quieres Porque ahora dicen que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Porque ahora dicen que tú me quieres Porque ahora dicen que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí ¡Y cantamos todos, todos, todos con fuerza! Ya te olvidé, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé, no te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor mejor que tú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 amor, amor! ¿Por qué me perdés de mal? Si tu cariño no es para mí Con todo mi corazón ¡Ahora sí! Si te dice ¿Por qué? Yo te olvidé, yo te olvidé ¡Ay, ay, ay, ay! Si te dice Yo te olvidé Jesús Sánchez Por todo el Valle de Chulín Juancito Ortega Por Wari Juancito Vilca Por el Valle de Pisco Juan Ovespor Señora Eri Señora Eri Y que es a las chicas soltadas Hermosas mujeres Porque ahora dice que tú me quieres Porque ahora dice que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí Porque ahora dice que tú me quieres Porque ahora dice que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! Yo te olvidé, yo te olvidé No te amo más Tengo otro amor Tengo otro amor Que es porque tú ¡Ay, amor, amor, amor! ¿Por qué me pones de mal? Si te metes, te metes, te metes Con todo mi corazón Si te quise Ya te olvidé Si te quise Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Por otro amor Por otro amor Por otro amor Mejor que tú ¡Sí, sí, sí! Ya te olvidé Ya te olvidé Por otro amor Por otro amor Por otro amor, mejor que tú Tengo cosita, ya me olvidé Ya me olvidé, ya me olvidé De tu aliento, ya me olvidé ¡Bombecita! Ya me olvidé, ya me olvidé Tengo cosita, ya me olvidé Ya me olvidé, ya me olvidé De tu aliento, ya me olvidé Para el compositor, Arnitos Nayo Paz Y la mujer, ¿dónde están las chicas? ¡Arriba, arriba, arriba! Y la mujer, ¿dónde están las chicas? ¡Eso sí! ¡Con Robert! ¡Con Robert! ¡Con Robert Pachaco! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chiquita, bonita, blaquita, gordita, negrita, blanquita! ¡Ja, ja, ja! Enrique Jerónimo Para textil el nene Por Córdoba Magnífico Tony Así te quería ver Ahora Cintura, cintura ¡Está la mujer en la botecita! Cintura, 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 cintura ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Esta botecita! ¡Mujeres, mujeres, mujeres, solteras, solteras, solteras ¡Anda! 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 ¡Anda!